En coordinación queda lo mismo que decir la actividad del cerebelo, aquí vemos la forma del cerebelo, con su verme que controla la postura central del cuerpo, del tronco y los laterales que controlan las extremidades. Para esto hay maniobras como la supinación de antebrazo, que son las maniobras de diadogocinesia, que son movimientos rápidos alternantes en la persona sentada, los brazos en ángulo y con los dedos extendidos hacia abajo en supinación. Se le pide al paciente que golpee sus rodillas, sus piernas, sus muslos, girándolos las manos. Para tocar la nariz vamos a ver el movimiento de su cronometría, metría y continuidad. También podemos pedir que lleve el ritmo con un pie, o también hay otras pruebas de adagogo de silencio como dedos que alternan con el pulgar en 10 segundos, debe haber más de 15 toques. Vamos a ver el trofismo del esfínter en la parte 6, en el trofismo vemos la piel, que es ectoderma. Vamos a ver las escalas, que previenen de von Rickenhausen, control de los esfínteres puede ser si es voluntario o no, puede ser incontinencia, un daño a la bífida oculta, relajación, que se produce en coma, urgencia, no puede controlar, rebozamiento, está llena la vejiga y siempre queda volumen en la vejiga, aunque sale pequeñas cantidades de 10 milímetros sin control, y gatiz porque ocurre en los psiquiátricos, los cuales voluntariamente no, porque por desidia, no quieren hacerlo de una manera adecuada la harina y los esfínteres. Ahora, el 7 de los pares craniales, tenemos los puros, que son 4, 6, 11 y 12, el 1, 2 son corticales, y los mixtos, el resto. En el par 1, olfatorio, vamos a ver si el olor simplemente es agradable o desagradable, anosma, parosmia, cacosmia, todo el agua es sucio, todo lo percibe sucio. En el nervio oftálmico, vamos a probar la agudación visual con el tabla de Snellen, 20 sobre 20 es lo normal, o a 20 pies, se puede ver lo que una persona normal lo vea a 100 pies, es decir, este número, el segundo número es, mientras más grande es menos la capacidad. El campo visual, mi anopsia, se hace topando con la mano el ojo correspondiente con el paciente, el médico y el paciente, el médico sirve como patrón para hacer la prueba del campo visual. La visión de colores con el test de Chihara, aquí colores, pues rojo, para probar el altonismo. Las lanas de Holtgri, que se ponen lanas y debe distinguirlas en el rojo, o lanas de Holtgri. Y el fondo de ojo, indispensable, fobia, la papila y los bordes, como oftalmoscopia. En la papila, vamos a hacer un latido venoso en la hipertensión endocriniana. Si hay un borramiento de la papila, la relación vena-arteria es 5 para la vena y 3 arterias. También la papila se hincha por endemas de papila, o en hematomas, o también con función por traumatismo. El séptimo par cierra el párpado y el tercero también. También controla las pupilas y el reflejo pupilar, o los reflejos. Estos son los pares oculares 3, 4 y 6. Los músculos, solamente voy a mostrar para continuar con el siguiente video.